varios peldaños por delante quizá haya que intentar recocijarse en el tercer al sexto los únicos que está claro que descienden o que pueden descender, perdón, son el séptimo y el octavo del tercer al sexto juegan los playoff y el peor de sus cuatro equipos será el tercer contendiente simple y llanamente, así que hay que rehuir esas últimas plazas de la tabla, Quentin especialmente considerando lo que está veniendo desde las Challenger Series, sí que es cierto que hay muchos equipos ahí cada vez van quedando menos hoy quedará uno menos, recordar que Determined Gaming se enfrentará a Curse Academy para una plaza en semifinales, Quentin, pero sin duda lo que se acerca por esa bracket es una bestia parda que tiene el nombre de LMQ el equipo chino, que son sin duda uno de los llamados a entrar en esta LCS y uno de los equipos que todos van a querer evitar, pero bueno, eso será de aquí unas semanas nosotros, que ahora empezamos con fase de Pixivans, Curse que se enfrenta a Counter Logic Gaming y de momento Curse que no ha hecho su primer van, ahí tenemos a Quaz con el calentador, le quedan solo 6 segundos así que se lo toma con karma en Torplaner, ni en Tonso que es el que manda en Counter Logic Gaming y el primer van ¿no hay van? pues a menos que haya sido alguna penalización no sabemos exactamente que ha sucedido ahí quizás están penalizados por algún motivo lo que sí que está claro es que CLG no quiere ver el Panteón de I Will Dominate en la jungla, probablemente después sigan con un van de Wukong a ver como lo plantean pero el van de Ani no quieren que a Frumo ojo ese support 3 es al final el campeón que le quitan a Zeken y a ver como a ver como prosigue Quentin, pero de momento dos supports baneados pues estaba pensando pero en lo Leesport no pone nada de que no haya Vans pues no sé exactamente que ha pasado quizás ha sido el señor Quaz que se haya despistado aunque sinceramente lo dudo o eso o que no sé quieren dejar dos abiertos no sé en fin bueno veremos que hacen de momento el primer van de Curse o segundo Ani el último Elise le quitan esa esa Elise que a priori como siempre para jungla Link y el último van en este cajón va a ser Kasadin equipo rojo madre mía no han baneado Kasadin Quentin pues yo tampoco creo que a Boy Boy lo hayamos visto muchas veces con Kasadin no creo que tampoco tenga ningún problema en jugarlo porque no es un personaje muy difícil de manejar entre comillas no y además Boy Boy se le conoce precisamente por por ser un allrounder como dicen los norteamericanos por jugar muchísimos campeones por tener una champion pool extensísima y ese último van de B a mí me ha dejado bastante desconcertado siempre lo hemos dicho si no tienes first pick tu van forzado ha de ser ese Kasadin siempre que estás en lados rojos te van a ver Kasadin y aquí el equipo de CLG que ha optado por no hacerlo redoble de tambores Quentin pero Curse que no sé sin duda ahora debe estar pensando muy fuerte si piquearlo o no más que nada porque si no lo piquean caen en el peligro de que Chouster lo juegue en la midlane y de momento ha faltado 8 segundos Ziggs es el personaje para Curse y CLG que puede coger a Kasadin veremos si lo hacen o no hablando de allrounders también Chouster que podemos meterlo en ese rango ha jugado absolutamente todos los roles en CLG menos el de top y el de top se plantearon que lo hiciese jugaba antes jungla jugaba de carry jugó support cuando llegó doble lift y en esta partida va a jugar medio si sin duda un auténtico un auténtico todoterreno el jugador a falta de 20 segundos exactos el equipo de CLG todavía no tiene muy muy claro que piquear el Kha'Zix para mi es una opción Link lo juega en la jungla y además le gusta mucho jugarlo tienen unas muy buenas mecánicas pero al final parece ser que se decantarán tanto por Renekton como por Shibana una Shibana que irá a la jungla a priori y Nientonsog que nos enseñará su Renekton top y ahí está el Renekton y la Shibana que van a ser los dos personajes que coge el equipo de CLG y Will Dominic que parece que nos enseña un doctor Mundo y voy y voy que va a coger a Jinx y así es la lokea también tenemos al mundo como bien decía como bien gritaba Quentin ese mundo que muy probablemente irá a la top lane a enfrentarse contra el Renekton de Nientonso Quash que jugará ese personaje como siempre a priori y a ver como sigue fase de Pixivans Quentin pero si esto fuera Europa o bueno si fuera Europa o cualquier otra región del mundo ya tendríamos un Kassadin en uno de los dos equipos pero vamos de calle es posible que el equipo de CLG se esté esperando y uy lo que nos está enseñando Double Leaf me da que va a ser solo para hacer que el público salte para jugar con nuestras ilusiones pero al final no nos podemos quejar en absoluto jugará su legendaria Vayne y Chouster que loquea Yasuo y veremos a Yasuo el Samurai Vayne con Double Leaf seguramente veremos esa sanguinaria de primer objeto y Kurse que ha optado por Nunu y la Hanna de Tekken que a ti te gusta y mucho si Tekken que para los que no lo sepáis es bueno jugador de de Norteamérica hasta ahí llegamos todos pero este chico subió a Diamante 1 jugando exclusivamente Janna medio AP es una auténtica bestia con ese personaje lo juega a un nivel muy muy alto y por cierto hablando de personajes de nivel alto un personaje que a mi me encanta ver en la grieta del invocador es Nunu un Nunu que irá a la jungla a manos de I Will Dominate y Quentin la combinación entre Jinx y Nunu es infernal es letal y es una auténtica una auténtica auténtico wombo combo en late game para poder carrilear a lo bestia por cierto a Frumo que como siempre nos enseña a su Lulu y reflexionándolo un poco quizás hayan piqueado Nunu para precisamente quitárselo a CLG ya que el combo Nunu-Bain también es un auténtico peligro y ahí está ese combo de Lulu que decía Rarum y hay que ver que tal se le da a Double Leaf lidiar con un Nunu hombre no debería ser el principal problema que tenga por cierto Mundo va a ir top con Prender parece y el equipo de Curse que tiene un proteger a la Jinx Nunu Hana Mundo que va a hacer Bulto y las bombas del CIS que a base de pokeo van a impedir que se metan a por ese AD Carry si la setup que tiene que tiene Curse es muy muy buena precisamente para evitar para evitar que te hagan engage la ulti de Janna recordar ese monzón que expulsa todos los campeones enemigos que estén en el radio de acción y además de esa pasiva esa bonificación global de velocidad de movimiento combinada además con el Blood Boil de Nunu hará que sean especialmente esa Jinx muy muy difíciles de cazar y ahí los porcentajes me sorprende sinceramente que Curse gane 61 a 39 de todas maneras a Curse muchas veces no se le reconoce ser una de las squad más grandes de Norteamérica si pero no por por nada sino porque todos los sites conocidos de internet son suyos por lo menos en cuanto a esports o videojuegos en general en fin la partida que está a puntito de empezar nosotros que estamos en estos segundos de espera en pantalla de carga y Rarum vamos a ver que tal se desenmueve Doble Leaf con Vayne y sobre todo una partida en la que Kasady se ha quedado baneado o sea perdón abierto nadie lo ha cogido no nadie lo ha cogido precisamente eso estábamos comentando en cualquier otra zona del mundo ese Kasady no hubiera estado en uno de los dos equipos se hubiera piqueado lógicamente por el lado azul pero no ha sido así pero bueno la partida que empieza los 10 campeones que ya están en la grieta el invocador y fíjate lo que está haciendo Curse están los 5 juntos yendo hacia esa botlane y están piqueando quizás digo quizás tengamos pelea en nivel 1 y ahí está como empieza la partida vamos a ver que ocurre en esta tercera partida del día recordamos que después de esta queda una más de LCS y por lo menos dos de la Challenger Series de momento Quash que va por la zona de abajo eso movimiento sí que es muy raro y Curse que va de momento esperar vamos a ver qué hacen después y también hemos comentado la capacidad esa de hacer counter engage por parte de Curse pero tienen muchísimos slows la WDC que en los machetazos por parte de Quash el tropezón de hielo de I Will Dominate tienen muchas habilidades para frenar a campeones y no solo es una composición que es muy difícil de cazar sino una composición de la cual es muy difícil escaparse por cierto están buscando el engage sí o sí Chouster que está ahí pero se va a ir y aparte de esa bomba ese globo de agua que conectaba por parte de Woj y con Link no va a suceder absolutamente nada más pero bueno Cuentín al menos el equipo de Curse lo está intentando es que el tema es que Zeken ha empezado de temporada 3 tiene un montón de wards y el equipo de Curse sabe que puede jugar con eso sabe que puede guardear la jungla enemiga porque ZLG no va a tener más que los talismanes hasta el minuto 30 digamos que tienen esos zona de riesgo de riesgo bajo sí y I Will Dominate y su equipo que se han asegurado ganar el control del mapa entre comillas claro sí entre comillas porque como estamos viendo ahora el equipo de ZLG responderá al robo de rojo con un robo de rojo que mejor que combatir el fuego con fuego Cuentín y o no porque se están retirando vuelven a ir para ahí Link que robará el rojo del mismo modo que I Will Dominate está robando el rojo de Link y a ver cómo evoluciona esto pero de momento el equipo de Curse planteando un cambio un cambio de líneas un 2 contra 1 en top y es interesante que el equipo que lo proponga sea el equipo que no tenga que no tiene la Vayne y lo digo en el sentido de que siempre que vemos una Vayne es el equipo que la tiene el que plantea el 2 contra 1 y cuidado porque Boiboy recibe ahí un poco de cariño por parte de Chouster Chouster que ya es un campeón muy móvil y Boiboy que sin duda sufrirá para conectar bombas y minibombas sobre el Samurai pues de momento veíamos a Chouster lo ponían morado pausa pues nada a ver si es una posa breve esperemos esperemos que sea así y estoy buscando una explicación al cambio de líneas que ha planteado el equipo de Curse y no no lo termino no lo termino de ver muy claro Quentin y precisamente por eso que te estaba comentando la Vayne que es un campeón que te interesa que farmee bien que te interese que tenga una fase de líneas lo más tranquila posible uno de esos personajes del exclusivo grupo de personajes a los que les das la mano y te arrancan el brazo y precisamente lo que te interesa es buscarla en early buscarla lo más rápido posible llevártela por delante y evitar que entre en la partida en ningún momento porque si no todos sabemos lo que pasa en late game eso es pero de momento vamos a ver lo que pasa en la partida recordamos que estamos en pausa parece que van a ser unos segunditos vale pocos segundos pocos segundos una pausa breve una pausa muy muy breve por cierto nos están llegando muchísimas muchísimas fotos y más que tenían que llegar hombre muchísimas fotos hay quien solo hay quien lo tiene bien montado pero de momento no me he terminado de decidir de quien es el que lo tiene mejor montado aunque la gente se lo monta se lo monta bastante bien de momento en mi opinión gana Vicenç con ese brick de zumo de con ese brick de zumo de manzana pero bueno veremos como sigue la noche a ver si alguien supera si alguien sube ese brick de manzana pero bueno de momento la partida que sigue como comentamos y antes lo digo antes hay otra pausa pues parece que los problemas no se han arreglado de momento hay tiempo la noche es joven así que por prisa nosotros no va a ser no en absoluto como siempre es un placer estar estar con con vosotros y yo creo que puede ser momento de twitter si tenéis cualquier pregunta nos la podéis hacer llegar al twitter de slspain arroba slspain al igual que sugerencias críticas consejos sugerencias que nos pueden ayudar a mejorar también lo podéis hacer a través de twitter de cuentin arroba cuentin lol o al de un servidor arroba raro terminado con ese es decir arroba raro y de momento también podemos aprovechar para echarle un vistazo al chat si os acabáis de conectar recordar que subiremos todas las partidas al canal de youtube youtube.com barra slspain ahí en alta definición y a la carta y como siempre también pediros ese follow al canal os llegará un mail cuando iniciemos una retransmisión y a nosotros nos ayudáis una auténtica barbaridad así es normalmente cuando hacen las pauses que es una buena pregunta porque tienen algún problema ya sea que algún reclado no funcione aquí parece que quash tiene un problema con no sabemos con que pero es quash seguro si y lo que nos preocupa es saber si tiene una solución rápida si esperemos que si pero como siempre los técnicos de riot que están prontos a ayudar a cualquier jugador que tenga el más mínimo problema y de momento se alejaban de ahí los técnicos no sé si el problema ha estado resuelto al menos ahí en imagen vemos al árbitro pero no está mirando a quash se está mirando a si no me equivoco si no lo veo mal desde aquí está entre boiboy y al will dominate así que no está asistiendo a quash así que cuente y no sé si retomaremos la partida dentro de poco volvemos rápido te lo confirmo pero sí no tenía no tenía muy mala pinta cuando el árbitro barra técnico se retira es que va a empezar la acción aquí el árbitro barra técnico sí no sé nunca se sabe exactamente qué es lo que hay por ahí pero bueno de momento aquí la botlane del equipo de curse ahora en top por cierto con el blue boil de i will dominate pushan torres a la velocidad de la luz y además la jinx que vamos a decir de la jinx se ha juntado se ha juntado el hambre con las ganas de comer pues sí la verdad es que vamos a ver qué tal la jinx aquí tenemos el cambio en línea link que se viene con doble y ficora fromu quieren conseguir esta primera torreta de will dominate dice que en nikop que van a conseguir la primera torre de top lo hemos dicho muchas veces nunu que se suele usar para hacer ese push de tres y esto es una torre gratis para el equipo de curse y se dejé que va a responder tirándola de bot sí a ver si la gran incógnita aquí es si el equipo de curse sigue con la con la siguiente torreta en mi opinión es la decisión la decisión correcta más que nada por eso que decimos tiene una composición que para tirar torres es brutal y cuidado cháuster que se mete en un problema vamos a ver por qué tiene que esplasear cháuster está muy tocado vuelvo que no le sigue el tirado al prender y finalmente la primera sangre parece que se queda ahí colgando y cop second y will dominate que vienen a por esta torre no la van a tirar pero se van a llevar por lo menos la mitad y quash que está muy tocado también sí esa pasiva que le ayudará a mantenerse en línea por otro lado el renectón que se ha llevado lo mejor vemos como le saca aproximadamente unos 7 minions nada significativo link que tiene que venir en asistencia del renectón para que el equipo de curse no tire esa torre de top lane y cuidado porque curse no parece que vaya a levantar el pie del acelerador lo digo más que nada porque están transicionando a la mid lane y me parece muy inteligente la composición que tienen es brutal para tirar torres y ya lo vemos la están explotando al máximo ya aquí vemos la rotación obviamente se van a quedar sin minions así que se van a llevar solo un 33% más o menos un tercio y el equipo de CLG que responde yendo también a medio cuidado porque el Widomi está mal a la posición no va a ocurrir nada con ese Nunu y la partida Rarum que entre unas cosas y otras muy bien curse metiendo presión en la segunda torre top pero a la hora de la verdad tienen el mismo error los dos equipos sí es totalmente cierto el 1-1 en el marcador de torres así así lo demuestra ambos han conseguido tirar torretas de tier 3 a ver cómo lo gestiona a partir de ahora pero curse que claramente está buscando explosionar bueno explotar más bien dicho esa composición de tirar torres que comentamos más que nada por eso por eso que decíamos el combo de Nunu Jinx es una auténtica pasada y el late game será un auténtico infierno y no me quiero imaginar si COP consigue consigue esa pasada esa velocidad de movimiento extra que consigue con kills y asistencias ya corre una bestialidad pero si además le añades el blood boil de Nunu va a ser una auténtica fiesta por cierto el equipo de curse que se está juntando en dragón también veíamos a CLG hacer una aproximación a ese objetivo pero al final han retrocedido y el Nunu que está jugando estilo Nunu support y lo que es más interesante de todo es que Quash no ha ido a la top lane todavía aunque sin duda tiene ese teleport para hacerlo cuando quiera y aquí vemos cómo van a hacer un push de 4 breve porque yo imagino que forzarán el dragón y allá van claro la velocidad que se le ha dado al mundo no a la Jinx sabemos exactamente por qué ha hecho esto pero lo que sí que es cierto Quentin es que ese dragón está cayendo ya está más bajo de la mitad además es consumir esa Q por parte de Nunu que lo hace bajar todavía más rápido el primer dragón de la partida que es para el curse me encanta la setup que tiene este equipo y a ver cómo lo gestionan pero de momento se están viniendo al medio quieren tirar torres saben a lo que tienen que jugar y mira qué velocidad cae esa torre porque hay pocos minions Quentin que si no otro va yo cantaría Link que se ve forzado a utilizar el aplastar para que el último minion que quedaba cayera con más velocidad y evitar que la torre sufriera más daños pero Quentin no van a disminuir la presión y se tiran a por ella y ahí vemos como Chauster recibe algo de castigo buen tornado por parte de C que les hagan el flash a Link también llegaba la W de Ziggs a hacerle un poquito daño a Link y Doublelift mientras todo esto ocurre ha salmeado tranquilamente si saben que está teniendo una fase de líneas muy muy plácida si comparamos a niveles de farm vemos como Cop pierde aproximadamente de unos 20 minions pero es bien cierto que han estado presionando esta midlane y cuidado porque tanto Nien como Link se pueden venir por el lateral del equipo de curse y lo van a hacer Cuentir a ver como termina esto y vamos a ver porque de momento llegaba el tornado apareció a Nien entonces tira la ulti tira la escenación aparece el teleport por parte de Quash Link que no tiene flash Link que va a caer esto va a ser la primera sangre para el equipo de curse veremos quien se la lleva kill para Nunu primera sangre para curse la primera sangre que cae a manos del Nunu Nunu que tenía el mana justo para llevarse el kill Link que no tenía ni flash ni la forma de dragón así que muy difícil escaparse de el yeti y a ver como sigue esto pero de momento el equipo de curse que está jugando de una manera muy muy rápida muy muy intensa presionando todas todas las torretas y se han estado a punto de llevar esa torreta de tier 3 de la midlane muy inteligentemente el equipo de CLG se ha juntado para intentar evitarlo pero bueno otro gallo hubiera cantado Quentin si Link hubiera tenido ahí la forma del dragón más que nada porque hubiera podido entrar en la teamfight con mucha más intensidad y seguir al renectón un renectón que eso ha iniciado la teamfight con su ulti entrando ahí con el slash and dash a por todas y eso ha forzado la extenuación por parte de Zekent a ver como evoluciona todo esto pero el azul que se lo quedará voy 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 que por cierto bueno no podemos decir que le esté dando una paliza está sacándole 10 minions a Chouster lo que sí que es cierto es que le saca un nivel triple anillo de Doran para el millenar de curse además de esa lágrima así que va a poder estar spameando bombas y minibombas hasta el día del juicio final se está haciendo la vila azul que dicen algunos ¿no? de todas maneras tampoco creo que tengan la necesidad de hacerse tantos anillos de Doran vimos una seta parecida cuidado porque Double Leaf va a tener que tirar el condenar cual lo sigue cual es que le puede sacar el flash incluso la barrera la torre de medio que por fin cae ahí está el flash de Boy Boy perdón de Double Leaf y curse que sigue sigue puseando pero esta torre no deberían poder tirarla aunque lo mismo decíamos de la anterior quizá no en la primera olea ni en la segunda ni en la tercera pero al final caerá sí terminará cayendo y muchísimas la insistencia que está poniendo curse para llevarse esta torreta de medio y me parece me parece muy inteligente el movimiento y cuidado porque se puede venir a por Bain la tiene muy cerrada y Double Leaf que no tiene flash Double Leaf que va a morir esto va a ser una kill para el Wind Dominic todo el azul T0 que se ha comido Boy Boy madre mía con Boy Boy Double Leaf kill para curse y esto va a ser otro objetivo para el equipo en el lado azul buena estrategia en esta partida sí, sí una estrategia brillante que está sacándose de la manga el equipo de curse lo decíamos tenían una setup para desplazarse para el mapa que era una auténtica maravilla y lo están haciendo para ejercer presión además con esa Jinx y ese Blood Boil por parte de Nunu tiran torres a la velocidad de la luz el equipo de CLG que está a verlas venir más que nada porque no pueden contestar vemos como ahora ahora Nien tira esa torreta de Toplin a pesar de haber estado solo ahí durante un buen rato también caerá la torreta de Tier 2 a favor del equipo de curse y curse cuenta y minuto 10 ya ha tirado 4 torres y se vienen directamente a por la de inhibidor esta setup no tiene límites y aquí vemos como están siguiendo al juego de objetivos a pusear y le está saliendo muy bien la ventaja de oro tampoco es demasiado amplia son 2.500 para el minuto 10 que está bien desde luego es ganar el Liga de una manera solvente y el próximo dragón que sale en un minuto 38 sí a ver cómo a ver cómo funciona ese dragón y sobre todo a ver cómo lo disputa más que nada porque el equipo de CLG ha perdido ha perdido la torre de medio una torre de medio que siempre siempre viene bien cuando tienes cuando estás en disputas de dragón en el sentido de que si curse decide no ir a por el dragón se puede tirar directamente a por la torreta de Tier 2 de CLG una torreta que tiene un valor estratégico muy importante estamos hablando de la torreta de Tier 2 de la minlane ya que la torreta de Tier 2 de bot como podéis ver ha caído por otro lado Nien que se ha rusheado esa tía Matt ahora podrá pushar líneas más rápido del Renekton y si algo necesita el equipo de CLG es pushar líneas y pusharlas rápido a ver cómo lo gestionan por otro lado Chouster que está yendo hacia ese puñal de Static la build conocidísima de Yasuo ese puñal de Static combinado con filo infinito de segundo ítem y a partir de ahí es cuando empieza la fiesta cuando ese campeón da ese gran tirón comparable al tirón que da la Kayle cuando le buildeas esa perdición del Lich de momento el equipo de Kurse que se junta en medio y a ver cómo lo gestionan pero parece ser que se van a ir a por Torres Cuenti Kurse lo tiene muy muy claro Torres 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 y ahí está base de objetivos va a ganar la partida o pretende hacerlo el equipo de Kurse minuto 12 el dragón sale en 10 segunditos siguen con el formar de 2.000 de ventaja y este dragón que salvo que CLG responda de una manera sorprendente debería ser gratis para ellos sí a pesar de que como podemos como podemos ver lo tienen lo tienen muy buen muy buen guardeado perdón se vienen a ponientoso le van a sacar el flash ahí está el nice and dice que lo va a tener que tirar pero aún así que el paraboy y ahí lo ha hecho perfecto el equipo de Kurse pero quizá le cueste el dragón y quizá a Kurse le den la torre la segunda torre gracias a este dragón que está CCDG sí era exactamente era exactamente lo que comentábamos vemos como aquí el Nunu intentaba guardear para localizar para localizar la posición perdón del equipo de CLG pero como bien decíamos esta torreta de medio ya veis a la velocidad que cae Kopp con el Bloodboil que mete a muchísima velocidad además de Sammy ningún torre para el equipo de Kurse quedaros el dragón que nosotros nos quedaremos las torres por otro lado parece ser que están transicionando a la top lane Quentin insisto me gusta muchísimo cómo está jugando el equipo de Kurse muchísima intensidad presionando todas y cada una de las líneas y CLG que se está dedicando a perseguir por el mapa a una composición con Yana y Nunu a esto difícil les pueden ganar partida de nivel bajo partida estilo Aran digamos nos juntamos en una línea y a Pusear y de momento Kurse que está llevando la partida como quiere son 3000 dólares de ventaja el dragón se lo ha hecho finalmente el equipo de CLG pero no están encontrando la respuesta de contestar a esto si es verdad que al final de la partida supongo que consideran que tienen mejor equipo por eso de tener una Vayne y Dovely sabemos lo que confía en sus posibilidades pero oye que eso tiene que llegar si llegan esa es esa es la gran pregunta si llegan Quentin hace falta considerar también el factor de que Kurse tiene un muy buen equipo para hacerse el varón no solo Torres tiene un muy buen equipo para hacerse objetivos en general y un varón que caería a muchísima velocidad no solo por el consumir por la Q de Nunu sino además por todo el DPS que puede hacer la Jinx combinado también con la ulti de Zeken para evitar que los enemigos entren en la pit del varón si consiguen ganar la posición tienen un muy buen equipo para hacerse ese objetivo además la pieza una de las piezas claves de este partido es lo que estamos viendo ahora el señor Quash bueno lo que estábamos viendo hace un rato Quash que con ese mundo con teleport podrá asistir a sus compañeros en cualquier momento y podrá pushar una línea de gratis además de ser cada vez más y más tanque también vemos como Kurse empieza a ganar el control de la jungla de CLG este bufo rojo que caerá muy probablemente a manos de Kop ahí lo tenemos se lo dejan a la de carry del equipo de Kurse y a ver cómo prosigue la partida el puñal de Static que ya está completado para Chouster da un pequeño salto de calidad el mid laner del equipo de CLG y a ver cómo a ver cómo prosigue Quentin pero está siendo una partida por lo menos diferente y sin duda eso es gracias a la setup que plantea Kurse Kurse que por cierto se junta en esta línea de top y quieren la torre Quentin quieren la torre y ahí está si están jugando toda la partida a conseguir esas torretas vienen a por esta de top mundo que está cerca pero no sé yo no sé por mucho que bueno ahí está le sacan el plaza doble tiraba la ulti tiraba la ulti y el burro de viento de Chouster que es una buena manera de defenderse de estos sedios fíjate pero aún así la torre quizá no caiga ahora pero al final va a caer ahí está torre para Kurse y cuidado doble lift que tiene que tirarse la pirueta el flash lo acababa de gastar hay Will Dominic que quería coger a esa Vayne y Kurse que sigue que sigue que sigue que sigue sí sí no saben exactamente a lo que tienen que jugar tienen una composición muy buena para tirar torres pues qué demonios vamos a tirar torres y quién nos lo diría minuto 6 6 perdón minuto 16 6 torres a favor de Kurse y Quentin no parece que vayan a retroceder la presión lo que estamos viendo ahora podríamos pensar que es la partida minuto no sé 30 y pico pero no minuto 16 y ya están tocando torre de inhibidor y vamos a ver porque al final se han comido a Chouster con las trampas se masca fuego la mitad de la torre que ha caído sigue pegando otro poco más recordamos que estas torres de inhibidor se regeneran muy poco a poco pero oye que la estrategia de Kurse es diferente Rarum por fin algo sorprendente y novedoso si sorprendente novedoso y muy bien estudiado Quentin que ya lo decíamos tiene una jana muy buena y si tiene una jana muy buena para que no la vas a jugar y se mete ahí perfectamente gran ulti por parte de Zecken se da la vuelta el equipo de Kurse y van a seguir con este pokeo gran ulti de Zecken con el engage gratis ha evitado el engage pero apretando un botón y nunca mejor dicho ahí link que se lo tiraba absolutamente todo flash la ulti el dragón saltaba con el cuchillo entre los dientes pero la jana con ese monzón la mandaba de vuelta al otro lado de la teamfight y Kopp además con unas muy buenas trampas evitaba cualquier tipo de agresión posterior y cuidado porque se tira a Nien vamos a ver porque ahí si se mete el René Tontien el absoluto cero de Will Dominique en medio lo canaliza entero Doble Leaf que puede caer el que casca en el torso la kill es para el mundo Chauster que muere doble kill para Quash y ahí está la ulti por parte de Kopp Link se queda muy tocado y esto va a ser torre de inhibidor al minuto 18 de partida así es lo hemos dicho lo hemos dicho muchas veces lo sé pero es importante tiene una composición para tirar torres brutal y cuidado porque Link se puede tirar a ver como resulta esto como un poco de daño el inhibidor que todavía no ha caído ha estado muy cerca de caer eso sí la torreta de inhibidor que ha caído sin duda y 7-2 en torres minuto y 18 vamos a ver esa repetición Nien que se tira absolutamente con todo la ulti por parte de Frumu fijaros que ulti tan brillante por parte de Iwill Dominique que partía la teamfight en dos el exhaust sobre Chouster Chouster que estaba solo contra 4 al final terminaba en doble kill para el mundo y ahí Link que al final no caía le tiraba absolutamente todo cop además de una bomba de Ziggs que no llegaba a conectar por poco pero Wenting lo hemos dicho Kurs composición para tirar torres tiramos torres no hay nada más que decir composición de asedio lo hemos dicho muchas veces si juegas asedial asedio ahora aquí están demostrando que son cabezotas digamos de una manera cariñosa y muy persistentes muy muy persistentes sobre todo en la torreta de Milen han estado un buen rato ahí dándose cabezazos no solo contra los minions sino contra todo el equipo de CLG hemos tenido incluso una teamfight en esa zona mientras el equipo de Kurs intentaba reventar la torre al final lo han conseguido a base de cabezazos tozudos que son ellos el dragón que caerá sin contestación ninguna ya son 6k de diferencia minuto 19 una diferencia considerable Kurs que se ha llevado 2 de los 3 dragones que hemos tenido en esta partida el rectón que ya está tocando torreta de tier 2 de la top lane aunque Janna va a ir hacia ahí a limpiar una Janna que ya tiene el Mikael así que va a poder defender a sus compañeros del CC ese limpiar que te otorga y cuidado porque el equipo de Kurs de momento está tanteando la zona del varón la tienen guardeada aunque también la tienen guardeada el equipo de CLG y lo hemos comentado antes en la previa del partido Zeken que tiene una Janna muy muy buena y que hasta ahora hasta hoy el equipo de Kurs no la había explotado no la había usado no la había sacado a la brilleta del invocador y de momento Zeken está haciendo una partida brillante una partida brillante pero sin muchas complicaciones tú lo has dicho Quentin el engage por parte de Link brutal flash más ulti y Zeken que lo ha parado apretando un botón apretando esa R ha mandado a la Shibana de vuelta a donde de donde había salido y ahora que se están juntando para tirar ese inhibidor un inhibidor que ha quedado descubierto minuto 18 aproximadamente el rojo que se le lleva a Dove Lift un rojo que sin duda lo va a necesitar porque el equipo de Kurse como siempre tozudos como una pula vienen a por el inhibidor y vemos que están jugando también con ese teleport de Doctor Mundo pueden hacer push a dos líneas y a mantener presión en una de ellas cuidado Zeken que se puede encontrar ahí está viene el guard se encuentra a Nientonso pero es que está muy bien la setup o la idea de Kurse la están llevando perfectamente a cabo y ahora hay que ver que hace Zekin a cambio porque ya hemos visto que iniciar con Zeken por lo menos es complicado 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 Quentin un botón y todos para casa como hemos visto antes además tienen la baza de Quash que está pusheando esta botlane solo además de estar farmeando a placer se está llevando una buena jarta de minions y Kurse que tan solo tiene que jugar a esto a esperar a que el mundo empiece a tocar torreta de inhibidor de la botlane y cuando alguien vaya a defender pues empezar a presionar con más intensidad además Boy Boy como siempre con esas Qs tiene un pokeo considerable y fijaros ahora mismo donde está Link Link que está por detrás intentando buscar el engage y cuidado porque ya empiezan a tocar el inhibidor aunque se acerca el dragón y ahí está buen tornado por parte de Zekin que tiene la ulti y perfecto el absoluto cero de algo y Dominic para zonear Link recibe algo de daño y mientras camemos a Bolin vemos como está Dovely muy tocado Quash que sigue le saca el flash se tira la ulti y la pelea en top vemos que Hara no tiene ulti Link que tiene 0 de C encima Boy Boy puede caer Boy Boy que cae la kill para Chouster Chouster puede hacer esa doble 15 que flasea kill para Link sobre Kopp y esta pelea claramente para CLG es un 2x0 aparece Quash ahora hay Will Dominic que se va a escapar Quash que puede ser el sacrificado a cambio y no va a ser de hecho esto va a ser otra kill para CLG veremos quien se la lleva kill para Nientonso 3x0 para Counter Logic Gaming y van a por el varón si tal cual además tiene el objetivo ahí mismo y ahora el equipo de Kurse que ha cometido el error de dejarse hacer engage por una composición de teamfight que a priori es superior a la composición que tienen ellos hay Will Dominic que intentará buscar el varón pero lo tienen muy muy complicado para llegar a acercarse tan siquiera más que nada porque la Vayne de Doublelift está acercándose a esas premisas la megabomba de Ziggs que no está disponible así que esto debería ser varón para el equipo de CLG aunque hay Will Dominic intenta impedirlo y vamos a ver que ocurre con este varón pero está prácticamente hecho el Will Dominic que se iba muy tocado varón para CLG que le da la vuelta a la partida no en oro pero si en ganar la iniciativa de la misma ahora podemos decir que por primera vez en la partida toman las riendas los chicos de Doublelift a ver como progresa a partir de ahora y sobre todo a ver como lo plantea Kurse Kurse que ya lo hemos dicho tiene una composición de tirar torres han tirado 7 de momento la ventaja estratégica a nivel estratégico a nivel de torres que tienen es muy superior más que nada porque conservan esa torre de tier 3 de la 1000 en una torre que es de las más importantes a nivel de control de mapa y a ver como juegan a partir de ahora Link ahí lo tenemos que cada vez se hará más y más tanki más difícil de bajar aunque parece Quentin que Kurse va a relajar la partida y es lo que tiene que hacer más que nada porque CLG tiene el bufo de varón ahora tan siquiera tan solo perdón tienen que limitarse a farmear los chicos de Kurse esperar a que se vaya ese bufo e intentar llevarse el dragón un dragón que aparecerá en menos de un minuto y medio un dragón que debería hacer gratis para el equipo de CLG que con este varón pues hombre va a ganar unos minutos de aliento ¿no? y Kurse que a ver como responde a esto de momento obviamente hace el modo tortuga pero tampoco sería descabellado incluso buscar una pelea si es verdad que recordamos que lo que te da el varón en objetos a nivel máximo por supuesto son esos 15.000 de oro más o menos y cuando me refiero a los 15.000 de oro no es lo que te da el varón al morir que ya sé que son 1.500 que hay algún cachondo que me dice Quentin no sabe multiplicar pero no es verdad recordamos que en objetos te da prácticamente 3.000 de oro por personaje o quizá hay más incluso 1.500 del espadón que ganas 860 bala explosiva ya tienes ahí 2.400 de oro más o menos y entre la regeneración de vida y de maná pues por ahí pero bueno lo importante la partida que sigue y CLG que ahora da un paso adelante y cuidado porque en botlane se puede llevar una torre de gratis sí nadie nadie hay de Kurse para defender esa torre también hay que comentar que Vayne tiene un buen nivel de farmeo por otro lado Jinx ya tiene las últimas palabras Vayne tiene el fervor y la ulti de Boiboy que llegará para limpiar la oleada de minions pero eso sí al Renekton no lo va a limpiar la torre que cae Doble Leaf le da el último autoataque y ahora se ha girado se han cambiado las tornas es el equipo de CLG el que empieza a tirar torres aunque 7-3 la ventaja que tiene Kurse sigue siendo muy muy superior en ese sentido a ver cómo progresa el partido pero como siempre lo hemos comentado Kurse perdón congelando la partida mientras conserven al barón y cuidado en Toblen porque tenemos acción no sé y ahí vemos cómo le tira el tornado llega también la ulti tiene un prender y Quas puede ganar la pelea se tira el flash y Quas sabe que es más fuerte pero no quiere exponer se vemos ese golpe de tornado y Chouster que se ha salvado Dragon mientras tanto para CLG que prácticamente empata la partida 200 de oro de margen así así es han reducido muchísimo esa ventaja de oro que le sacaba Kurse en los primeros en los primeros minutos a ver cómo evoluciona esto pero de momento Quentin la partida que empezaba adquiriendo un ritmo una inercia brutal a favor de Kurse y CLG que lo ha sabido lo ha sabido frenar ha sabido parar el avance de los de BoiBoy con una brillante teamfight en ese en ese inhibidor un inhibidor recordar que ha estado muy muy cerca de caer y si hubiera caído otro otro gallo estaría cantando ahora mismo pero no ha sido no ha sido así en parte gracias a esa brutal iniciación de la Shibana junto con la ulti de Afrumu muy buena teamfight han hecho ahí una teamfight que como comentamos ha permitido que el equipo de CLG diera la vuelta a la partida por otro lado Yasuo que ya tiene esa hoja perdón ese filo infinito y ahora Quentin es cuando empieza a dar miedo a ese personaje pues de momento miedo da un poquito las cosas como son pero ahora hay que ver como lia al equipo de CLG que el balón se ha acabado y Kursen puede volver a dar un paso adelante y de hecho en top allá van y van a empezar una vez más como lo decías a cabezazos contra el inhibidor a ver como resulta esta vez ya lo han intentado una a ver si la segunda sale mejor lo bueno es que Quash con ese teleport puede estar pusheando la milen aunque en este caso parece ser que no lo van a gestionar así ya que Quash está dirigiéndose hacia esos lares el que no está y no estará por ahí es la Shibana la Shibana que ha sido la pieza clave para la ultima teamfight y cuidado porque podría enganchar a Nien Quash que empieza y ahí está llega el Randu y les hagan el flash a Nien el machetazo perfecto Quash que se tira la ulti Nien que va a caer el slow de Jish con esta también y esto va a ser una kill para Kurs y seguramente vayan a defender el bot y a tirar inhibidor de top tal cual esa muerte ese renectón que ha caído probablemente signifique que el equipo de Kurs consiga echarle el guante por fin a ese inhibidor tan buscado lo que sí que es cierto es que Quash ha baqueado aunque tiene el teleport puede acudir a la teamfight en cualquier momento a ver cómo lo gestionan y hay teleport por parte del mundo el mundo que se ha ido para volver y aquí está necesita frontline el equipo de Kurs y empiezan a tocar el inhibidor y ahí está y ahí está poco a poco ya no soy york link recibe algo daño doble esquiva el machete sigue pegando con esta ley se van a por si van a madre mía doble que viene de la mitad la vida el inhibidor más de lo mismo y esto es inhibidor para Kurs se mete link otra vez buena ulti de que empiezan a hacer y se engaís el ulti en uno pero lo mete en cero llega el ulti de el bueno de Kopp de momento no cae nadie está muy tocado Kwas que se flasea llega el Randwin otra vez Nien está muy tocado otra vez Nien puede morir finalmente parece que no va a caer nadie pero lo importante lo que sí ha caído es ese inhibidor de top y Kurs a base de todo su vez a base de cabezazos ha conseguido destrozar ese inhibidor un inhibidor minuto 29 no está mal considerando el ritmo de partida que llevaba Kurs durante bastante tiempo lo ha conseguido aguantar en pie de CLG sin duda ahí han hecho un buen trabajo pero al final como bien decíamos ha terminado cayendo y Doublelift que en la teamfight anterior no ha podido hacer absolutamente nada más que nada porque ha estado muy zoneado y cuando intentaba cuando intentaba entrar en la teamfight Kopp le ha dado la bienvenida con su ulti en toda la cara en todos los morros dejando a la Vayne muy muy perjudicada una Vayne que ha tenido ha tenido que baquear y lo dicho no ha podido hacer demasiado por otro lado hay bastantes bastantes novedades en lo que viene a ser ítems empecemos por ejemplo con la Vayne una Vayne que ya tiene ya tiene terminado ese bailanín espectral recordar más 50% de velocidad de ataque más 30 velocidad de perdón más 30 de probabilidad de crítico además del más 5 de velocidad de movimiento así que ahora empieza a dar un poco más de miedo la Vayne y por otro lado el Ziggs que ya tiene ya tiene el Zonias terminado desde hace un rato lo que sí que tiene acabado Quentin es ese bastón de arcángel un bastón de arcángel que de aquí poco se convertirá en un abrazo del serafín debería porque lleva un buen rato con la lágrima sí sí que debería hacerlo de aquí poco y ese escudo sin duda le vendrá muy bien a Boy Boy para aumentar su capacidad en las teamfights y de momento aquí tenemos como la partida sigue extraña irónicamente pese a un inhibidor abajo Ziggs el que está por delante en oro sí por 100 pero está por delante y ahora hay que ver qué hacen porque están aquí intentando un movimiento vemos que Shibana está por detrás ah la han cazado bueno la han cazado Link te han visto así que tendrás que repetir en otro momento sí y aquí el equipo de Kurse que no tiene prisa ninguna más que nada porque la línea que se está pusheando es la línea de top de CLG esos super minions que todavía no están en base pero como sigan este paso llegarán lo que seguro llegará es un dragón gratis para el equipo de Kurse más que nada porque CLG deberá mandar a alguien a defender esa top lane el encargado de barrer es Doublelift y a ver cómo a ver cómo prosigue de momento también vemos como Boy Boy viene a por este azul un azul que necesitará para cargar esa lágrima una lágrima que ya está cargada del todo ya tiene ese abrazo del serafín del que hablaba Quentin hace nada el dragón que aparecerá en menos de 30 segundos y será un dragón como comentábamos completamente gratis para el equipo de Kurse un dragón que les ayudará a reducir en parte esa ínfima ventaja que le saca CLG en oro y aquí tenemos como Doublelift tiene que aguantar toda la heredad según Taban Chauster y Link finalmente lo limpian rápidamente y Kurse que vuelve a la carga y se vienen a bot bueno pues nunca está mal si tenemos tirado top nos vamos a la línea contraria y lo que han hecho antes pues a repetirlo claro a ver cómo a ver cómo lo gestionan pero como siempre teniendo el inhibidor de la top de la top lane perdón tirado en bot podrán estar con calma y tranquilidad mientras los super minions pushean en top así que ninguna prisa por parte de Kurse aunque los vemos muy activos pokeando y con mucha intensidad castigando esa torre por cierto están haciendo una jugada muy parecida a los de CLG tanto la Lulu como Shyvana que se están viniendo por el lateral mentira solo era Lulu la que venía por el lateral y ese esa capacidad de engage es lo que necesita el equipo de CLG que recordemos a priori debería tener una composición de teamfight superior por cierto el inhibidor de la top lane del equipo de CLG que ha respawneado eso sí los super minions que ya estaban de camino siguen de camino y a ver cómo lo gestionan por cierto estamos hablando de Shyvana y Nunu ya vuelven a estar juntas y de Lulu perdón ya vuelven a estar juntas y a ver cómo termina esto Quentin pero Link busca a Link y Link que se vuelve a meter buen tornado de Zeken tiene que tirar otra vez tiene que tirar en zona ya está muy tocado Chau usted se tira encima de Kopp de momento muere la kill para Link es uno por cero vamos a ver cómo sigue Wax está muy tocado ya es uno que muere la cara no se jana doble kill para Nientonso otra kill para Doble Leaf y solo queda Zeken vivo esto quiera que no va a ser un tanto para CLG kill triple kill para Renekton y veremos otro varón en Counter Logic Gaming y vamos a ver esa repetición fijaros que gran engage por parte de Link aunque Zeken hacía todo lo posible mirad que buen tornado le meten toda la cara a Dragón para que no conecte pero lo que sí que ha conectado es la ulti de Chouster Chouster fijaros cómo baila llega muy rápido a conectar con Kopp Kopp que no ha podido hacer absolutamente nada el equipo de CLG que se tiran como lobos a por curse y ese es el peligro de este tipo de composiciones en teamfights 5 contra 5 si se te tiran encima eres inferior estrictamente inferior y el equipo de CLG que lo ha demostrado han conseguido el primer tanto de la partida además de lo que muy probablemente pinta como el segundo dragón Link que se tira con todo esa ulti para saltar el muro como los jefes y el varón que va a caer no creo que haya absolutamente nada que el equipo de Kurs pueda hacer para evitarlo así que otro varón que cae a manos de CLG un CLG que ha aguantado el primer envite el segundo también y que ahora empieza a darle la vuelta a la partida de una forma más consistente que antes poco a poco va naciendo el varón en un momento más decisivo ¿no? y este tanto 5% además ha sido un 5 contra 5 natural aquí lo vemos ¿no? varón para equipo uy perdón dragón para Kurs en respuesta a ese varón menos 2 una piedra sí pero no pinta bien para Kurs esto porque su estrategia está muy bien pero a medida que avanzan los minutos esa estrategia lo hemos dicho muchas veces pierden efectividad y en esta partida los tantos las peleas hasta el momento las que ha habido las ha ganado CLG y este movimiento de Kurs vamos a ver qué tal sale pero puede ser una buena cazada no hemos visto esto hasta la fecha ni nunca a ver cómo a ver cómo se sucede lo que sí que es cierto es que tanto Afrum como Nien van a sacar a sacar la nariz por ahí también está Doble Lift es una es una opción redoble de Tamores porque se está acercando el equipo de CLG y cuidado porque si los cazan Nien va a sacar el morro ay Nien tonso vamos a ver tiene que tirar el slice and die finalmente flashea después y la jugada se acaba en eso bueno pues podría haber sido peor para CLG y cuidado porque Link aparece Link que le corta a Quash y Quash que recibe el condenado se tiene que tirar la última enemiga se da la vuelta el equipo de Kurs tira la ultijana tira la ulti también voy voy se mete Quash hacia delante de flasheaba de momento lo muere nadie a Wild Dominic está muy tocada Wild Dominic que cae aquí les para Doble Leaf mientras Yasuo se lleva la torre de top y es un 4 contra 5 que gana CLG se van a llevar una torre además y claro ahora hay que ver si el equipo de Kurs puede baquear porque CLG lo que tiene que hacer es seguirles a una distancia segura impedir que alguien vaya a parar al Yasuo Yasuo que ya ha tirado la torreta de inhibidor empezará ahora a tocar inhibidor ahí lo tenemos está calentando ya el inhibidor un inhibidor que probablemente vaya a caer más que nada porque están haciendo exactamente lo que lo que decíamos CLG persigue al equipo de Kurs para que no puedan baquear y el inhibidor que cae el primer inhibidor de la partida para CLG el inhibidor de la top lane y ahora Quentin si un inhibidor es bueno mejor son dos se vienen a por esa torreta de mid lane pero ya no tienen la necesidad de tirar ese inhibidor ya han conseguido el primer objetivo importante de la partida en CLG y al final entre unas cosas y otras le han dado la vuelta a la partida pero muy muy fácil incluso así es así es con un par de teamfights claras a su favor han conseguido llevarse los objetivos incluso han puesto el empate ya en el marcador de torres un marcador de torres que me recordan empezaba muy desfavorable para ellos pero con un planteamiento claro y con las ideas todavía más claras han sabido darle la vuelta completamente a esta partida sabían que la debilidad de la composición que presentaba Quirce eran las teamfights y a por ello que han ido si no te gustan las teamfights teamfights te voy a dar y CLG que lo ha jugado a la perfección por cierto menudo muro de viento ahí por parte de Chouster ha bloqueado 23.263 habilidades del equipo de Quirce y de momento ese muro de viento lo hemos dicho lo único que no bloquea son los disparos de torreta pero oye que aquí el equipo de CLG sigue 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 y sigue metiendo presión y ahora mismo son ellos los que tienen la situación favorable vamos a ver si aguanta Quirce esta torreta de inhibidor porque con ese muro de viento es muy fácil que Dobley pueda ahí está llevarse la torretera o lo que queda y entera que va a caer la torreta que cae lo importante ahora es el inhibidor a ver si el equipo de Quirce consigue defenderlo el pokeo de Boiboi que está conectando con los minos principalmente y CLG que no lo ve claro se retiran y el talismán de la ascensión por parte de Afrumu consigue que el equipo de CLG se vaya sin ser perseguido recordar que Quirce tiene una muy buena composición para perseguir con esa pasiva esa velocidad de movimiento adicional que te da la pasiva de Zekken además del Bloodboil de Nunu y la partida Quentin que ahora está en manos completamente de CLG cuidado no sé que nos están enseñando ahí el cámara ha hecho parecía un surrender eso sí un surrender o un freestyle del señor que controla la cámara no sabemos exactamente que ha sido lo que sí que está claro es que 10k son lo que separan a ambos equipos y ahora Quirce que se encuentra con una composición con la que no te quieres encontrar nunca yendo por detrás más que nada por eso que comentamos si tienes un equipo de teamfights que es ligeramente superior al tuyo te va a destrozar y Quirce ahora mismo ha padecido de eso en el sentido de que CLG ha buscado las teamfights las ha encontrado y las han ganado es decir en teamfights todas las teamfights que ha habido las ha ganado CLG sí bueno las teamfights y los intentos de teamfights porque al principio empezaba muy bien para Quirce hacían esa primera sangre y se ponían 5-0 pero es que de entonces 7-9 y no es que sea un 7-9 a la hora de la verdad que no ganes o pierdas peleas sino como las están perdiendo es que lo último ha sido un tanto exacto exacto ha sido un destrozo un destrozo absoluto por parte de CLG por otro lado también hace falta comentar que Doublelift ya tiene el filo infinito además de las últimas palabras así que lo que mete Sabain ahora no tiene nombre ya ha llegado ese momento donde le has dado la mano y te ha arrancado el brazo ahora hace falta ver si te arranca la cabeza también y el equipo de Curse que está pues eso a esperar a defender los inhibidores a esperar a que respawneen y a partir de ahí pues intentar ver cuál es el planteamiento más correcto pero lo dicho en fase de teamfights en teamfights lo tienen en mi opinión muy muy complicado para ganar a CLG vamos a ver de momento CLG que está 10k de oro arriba y diante de ese primer inhibidor van buscando el segundo aunque se ha regenerado mira acaba de acaba de salir ahora a ver si consiguen mantenerlo en pie el equipo de Curse más que nada porque si pierden un inhibidor van a perder dos es decir si ceden uno van a ceder el otro y a ver cómo lo juega CLG CLG de momento que está priorizando venir a por esta torre de de bot lane esa torre de inhibidor de la bot lane y a ver cómo a ver cómo prosigue de momento el resto de CLG que se junta a falta de Shyvana que sigue en el bot presionando y además Chouster que se va hacia la top lane para hacer lo mismo que está haciendo Shyvana presionarán todas y cada una de las líneas Quentin y luego se tirarán a la primera que muestre flaqueza o directamente las presionarán todas y mientras Curse limpia se tirarán a por el varón más que nada porque CLG tiene un equipo que para hacer varón es una auténtica gozada más rápidos imposible desde luego pero más que nada por esa Vayne no Vayne y Yasuo que ahí vemos lo que dura el varón es decir 15 segundos y yo creo que si lo medimos dura incluso menos por cierto y Pokémon ya suena para la bomba de Sixx ¿qué pasa? ¿que pasa por encima eso no cuenta o qué? eso parece Quentin no lo sé lo digo porque es lo que hemos visto no, no está claro está claro es un proyectil puede ser considerado un proyectil pero pasa pasa por encima imagino que ahí los diseñadores de campeones de Riot decidieron que la megabomba de Sixx pasa por encima y no hay más clave más que hablar ahora ya sabemos algo más Quentin lo que no sabemos es lo que va a suceder con esta partida más que nada porque CLG tiene la mejor mano para llevársela Curse que todavía no lo ha dicho todo y CLG que como siempre no tiene ninguna prisa para cerrarla y cuidado porque pueden conectar ahí está vemos como llegaba el muro Chouster que puede recibir el ganqueo de Will Dominic con Quash Chouster que tendrá que morir Chouster que va a caer y Chouster que tira la ultima a tiempo madre mía Chouster que va a caer lo decía yo muy rápido buen condenado de Doble Leaf Doble Leaf se hace una muerte pueden ser dos doble kill para Doble Leaf Chouster que se salva y voy voy que va a caer triple kill para Doble Leaf y el equipo de CLG va a ganar la partida Kopp que va a caer también Kopp que va a morir Kopp y la partida raro que se acaba por la partida rápida así es se tiraban a por Chouster estaba ahí Doble Leaf Doble Leaf que nos ha vuelto a enseñar porque es un auténtico killer con Vayne triple kill para él para cerrar la partida primera torreta de Nexo que cae segunda que va a seguir y el Nexo Quentin que va a terminar explotando el equipo de CLG que se coloca 3 a 5 gran victoria por parte de los chicos de Doble Leaf y han sabido reaccionar Kopp a una composición novedosa lo hemos dicho ese combo entre Nuno y Jinx añadiendo también una llana para presionar torres para tirar torres conseguían muchas torres incluso le echaban el guante a ese inhibidor minuto 20 y algo pero eso no ha deshinchado el equipo de CLG sabían que tenían un equipo de teamfight muy superior y lo han sabido explotar a la perfección y al final cuando llega el A-game llega la Vayne llega el terror y no hay absolutamente nada que puedas hacer para parar al señor que parecía hace nada en pantalla saludando nada posible para detener a la Vayne de Doble Leaf y ahí está como el equipo de CLG gana tenemos por cierto a Montecristo analista del equipo ahí está se le veía refilón sí y buena partida de CLG buena victoria y eso que Curse empezaba muy bien con ese digamos split push ¿no? o por asedio dejaban al mundo en un lado el resto se juntaba en otro tiraban medio conseguían tres muertes tiraban la torre de inhibidor tiraban el inhibidor y aún así y con todo eso CLG gana y de una manera o con buen margen sí y no hay no hay nada más que no hay nada más que decir ahí Quentin empezaban empezaban muy muy mal el equipo de Curse estaba presionando estaba tirando torres estaba con un pie en el cuello del equipo de CLG y sencillamente a medida que han ido aumentando los minutos ha llegado ese late game ha llegado ese momento terrible donde Vayne se convierte en el brutal a la de Curry que es y no solo eso sino que la composición de teamfights del equipo de CLG sabía conectar veíamos por ejemplo como Link entraba por detrás con Lulu mientras el resto de CLG entraba por delante pero bueno eso ya es cosa del pasado nosotros Rarum que vamos a hacer el último alto en el camino después de la pausa el partido de la jornada de Big Geniuses contra Cloud9 todo después de tres minutos y medio seguiremos aquí tanto Rarum como yo soy Quentin me podéis seguir en arroba Quentin LOL yo soy Rarum me podéis seguir en arroba Rarums y tras la pausa Evil Geniuses se las verá con